¿Para aumentar la producción en los pimientos, en los ajíes, es necesario que lo estemos podando? En este video te voy a estar mostrando cómo se desarrolla verdaderamente una planta de jalapeño, esta que tengo acá atrás, que es un carolina, y nos vamos a centrar en el tema de la ramificación natural y si verdaderamente es necesario estar haciendo una poda para aumentar la producción. Porque uno de nuestros objetivos es tratar de buscar la planta óptima que se esté cargando de frutas para que nos ocupe menos espacio y estemos cosechando mucho más. Desde el momento en el que seleccionamos la fruta para estar haciendo la siembra, estas semillas van a empezar a germinar y van a empezar a alargar los primeros cotiledones y esta va a ser la primer señal para que empiece toda esta inducción de las nuevas ramas que vamos a empezar a ver ahora. Una vez que la planta va germinando, vas a ver que empiezan a salir los cotiledones, que son estas hojitas un poquitito más flaquitas, y ayudan a que empiece a desarrollarse la planta. En este caso ya están listos para ser trasplantado al lugar definitivo. Pero durante toda esta primera etapa, estas plantas van a alargar un tallo que van a llegar aproximadamente hasta los 15 centímetros hasta que podamos llegar a empezar a ver alguna inducción de ramas laterales. Y una vez que hacemos el trasplante, a la raíz le empezamos a dar más espacio para que empiecen a desarrollarse estas nuevas ramas que van a ir largando. Vamos a ir primero con este jalapeño que tengo acá abajo, súper lleno de frutas. Y este es uno de los jalapeños ya trasplantados que tiene unos 6 meses y mirá la producción que está teniendo. La planta crece de esta forma. Viene el tallo, va a alargar la floración, y en este caso ya lo coseché. Pero una vez donde está alargando la fruta, automáticamente se va a estar ramificando, en este caso en dos partes. Si seguimos el tallo principal, se empieza a formar un zigzag y va y viene hasta que llega a las puntas donde va a rematar en una nueva fruta. A ver si lo podemos ver acá. En la punta alarga la flor y después se empieza a ramificar. Acá se ve mejor en esta otra. Vino el tallo por acá arriba, largó la flor y la fruta que se transformó después y se ramifica para otro lado. En esta otra punta vuelve a alargar otra flor y se vuelve a ramificar. Entonces automáticamente, y siempre va a estar acompañado de hojas, porque estas hojas van a estar alimentando a estas frutas y en cada una de estas axilas donde salió la fruta, vamos a tener la hoja que la alimenta y si seguimos van a venir más fructificación. Acá viene otro más. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Vino la rama normal y natural creciendo, se ramificó acá y viene con la otra fruta. Por acá pasa exactamente lo mismo, se ramificó, floreció, vuelve a dar la fruta para acá y después se ramifica en dos partes. En este caso es una planta súper chiquita que las vengo seleccionando de hace tiempo porque me gusta que no ocupen tanto lugar pero que se carguen de frutas. Así son todos estos jalapeños que cultivamos acá en casa, plantas que no llegan a los 30 centímetros más o menos de altura, pero que se están cargando de frutas. Y toda esta hilera que tenemos para allá. Este es el Carolina que no tiene absolutamente ninguna poda y te voy a mostrar el por qué no hago la poda. Y una vez que hago el trasplante, las plantas estas empiezan a crecer, aproximadamente llegan hasta unos 30-40 centímetros en este caso, y también la hice en maceta que ya te voy a mostrar, y solas se empiezan a ramificar. Es muy normal que en los ajíes pase esto porque es una planta que enseguida busca tratar de formar un círculo, una copa bien circular para absorber la mayor cantidad de luz posible. Entonces, en este caso, acá vienen las tres ramas y van a ir creciendo en forma de zigzag. Vos fíjate, viene para acá, después se viene para acá, viene para acá, y así va creciendo en forma de zigzag porque es una ubicación para que pueda tratar de dispersar mejor la cantidad de hojas que tiene. Y en esta rama que viene para este lado, fíjate cómo se forma como esta alfombra de hojas, porque no solamente la rama principal tiene forma de zigzag, sino que a medida que se va ramificando de forma natural, hace exactamente lo mismo con las otras ramas. Y esta es una de las formas súper inteligentes que hacen los ajíes para tratar de formar estas alfombras de hojas que van a pasar a ser toda la fuente de energía para que pasen a todas las frutas que están acá abajo. La planta, fíjate que distribuye bien para todos los lados y forma toda esta capa de hojas. Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales yo a las plantas de ajíes no las estoy podando y si se llegan a superponer las ramas, como en este caso, fíjate qué hace la planta. En este entrenudo reduce la cantidad de hojas que tiene, pero el de abajo tiene más hojas. Entonces, el sol pasa por acá arriba y estas de acá siguen fotosintetizando y también se van cargando de frutas. Entonces, es una forma que para mí los ajíes, como en este caso este Carolina, hay que dejarlas que crejan de forma libre. Y este es el Carolina que te contaba, que está en maceta. Es una planta más vieja que esta otra que está acá en la tierra. Por eso ya la vas a ver que no tiene casi hojas. Pero la planta hizo lo mismo. Hizo varias ramificaciones por abajo. Después hace por cada rama el movimiento en zigzag. Fíjate que viene para acá, después viene para acá y viene para acá. Para poder aumentar la cantidad de hojas y cargarse de frutas por abajo. Ya te voy a estar mostrando más adelante cómo hago todo el tratamiento para el invierno. Porque son plantas que las voy a estar manteniendo hasta la próxima temporada. Y en esta otra parte de la huerta tengo habaneros que los separé para evitar la polinización cruzada. Que están al lado de los maíces que ya están listos para sacarlos y pasarlos a transformar en materia orgánica para el suelo. Fíjate que hace lo mismo. Este habanero desde abajo sacó una rama, dos, tres, cuatro, más la ramificación hasta acá, cinco. Hace esta forma circular y por eso acá no es necesario estar haciendo la poda porque ya tenemos mucha fuente de hojas para estar fotosintetizando. Y en esta otra que está acá hace exactamente lo mismo. La planta sola se ramificó y para que veas cómo funciona este método de no estar podando los pimientos te voy a mostrar esta producción y espero que te haya gustado el video de hoy. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas para que las plantas de pimiento sea cual sea la variedad se esté cargando como este habanero que está acá. Y nos vemos en un próximo video con mucha más biología botánica aplicada en tus plantas. ¡Chau!